Aunque en muchas ocasiones la actriz Aislinn Derbez nos ha demostrado que es una mujer sumamente desobligada, pero a la vez madura e independiente, se ve que todavía su padre Eugenio Derbez toma muchísimas de sus decisiones, incluido quién debe ser o no su pareja sentimental. Así como cualquier papá, Eugenio Derbez quiere ver feliz a Aislinn. Pero también dice, espérate mija con alguien que sea de tu misma clase social, categoría y que tenga buen billete. En este video te platicaremos cómo Eugenio Derbez no le permitió a Aislinn Derbez tener como pareja. Al fotógrafo Jess The Rocks, en definitiva no te lo puedes perder. Eugenio Derbez es uno de esos padres que no solamente te empujan al éxito, sino que más bien te obligan a tenerlo. Como ya todos sabemos su historia, Aislinn Derbez y Mauricio Ackman se separaron. Debido a que, como lo dijeron algunos medios, el actor ya no aguantaba que la familia Derbez lo mangoneara y le dijera hasta qué papeles debería de escoger. Ellos no solamente estaban tomando el rumbo de su vida personal, sino también de su carrera. En pocas palabras se dice que la familia Derbez hizo que Mauricio Ackman ya no tuviera ni voz ni voto. La gota que derramó el vaso para Mauricio Ackman fue cuando él fue obligado a salir en el reality show de viaje con los Derbez, donde realmente todos pudimos notar cómo en vez de ser la pareja de Aislinn, lo trataban como niñera y ya. Podemos decir un acompañante, un sirviente, alguien que únicamente iba a este viaje, con la tarea exclusiva de cuidar a Kailani. Apenas se dieron a conocer los papeles de divorcio y Aislinn Derbez se quiso dar una segunda oportunidad en el amor. Por supuesto, esto es algo tan bello que merece una tercera, quinta, sexta, septuagésima oportunidad. Aislinn decidió reencontrarse con un antiguo amigo, quien es precisamente el fotógrafo Jesse Rocks. Como lo hemos podido ver en sus redes sociales, él es un fotógrafo sumamente talentoso y es un profesional de la cámara muy reconocido. A pesar de esto, con este currículum parece ser que a Eugenio Derbez no se le llenaron sus expectativas. Para el patriarca de la familia, Jesse Rocks era un simple fotógrafo. Y por muy afamado que él hubiese sido, se le hacía muy poco para su adorada nenita, a quien casi casi la tiene puesta en un pedestal de oro. Jesse Rocks, por supuesto, tiene ganado un enorme, gigantesco prestigio dentro de la comunidad fotográfica. Pero para el comediante Eugenio Derbez, nada de esto es suficiente. Casi casi llegó a pensar, yo con un teléfono celular que tiene cámara, puedo ser un fotógrafo. ¿Qué tiene de interesante ese tal Jesse Rocks? Varios medios de comunicación citan que Eugenio Derbez estaba esperando, como mínimo, un pretendiente que se codeara con gente importante. Y no, no estamos hablando del presidente de los Estados Unidos o la reina de Inglaterra, sino algún hombre que estuviera al nivel. De los directores de cine Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu. Pero Aislin, como niña chiquita, todo lo que te dicen no lo hagas es lo que va a hacer definitivamente. Esta hija rebelde de Eugenio Derbez se quiso dar su gustito con Jesse Rocks y se fue a un viaje romántico con él y un grupo de amigos a Hawaii, donde la pasaron increíblemente bien. Jesse Rocks empezó a gritarle a los cuatro vientos su amor hacia Aislinn, asegurando que era su musa, su nueva conquista, publicando en redes sociales varios mensajes de amor. Pero para su sorpresa, Aislinn Derbez no le siguió el juego. Ella le respondió diciendo que son muy buenos amigos. ¡Guau! ¿Hasta ya llegó esa bateadota? Con viaje, fotografías, mensajes y todo. Aislinn le cortó las alas a este fotógrafo, pues ella está totalmente consciente que su famoso padre jamás lo aceptaría. Él jamás aprobaría la relación de Aislinn Derbez con un desconocido, al menos para Eugenio. Porque además medios de comunicación aseguran que Jesse Rocks difícilmente se prestaría a jugar el papel de niñera, cuidador, amigo de la familia, que le tocó representar a Mauricio Ockman, al menos mientras él estaba casado con Aislinn. Hasta este momento Aislinn no ha mencionado absolutamente nada al respecto, y mucho menos espera que Eugenio Derbez lo haga. Te aseguro que el también actor jamás saldrá a decir, Claro que no, yo le permito a mi hija andar con quien sea. Porque de ser cierto, para este momento Aislinn Derbez ya hubiera tenido un sinfín de relaciones. Pero ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que de verdad Eugenio Derbez tome hasta esta decisión? ¿De con quién debe o no andar Aislinn Derbez? ¿Crees que la propia actriz debería de ponerle un alto a su papá? ¿O ella está súper cómoda en esa zona de confort, sabiendo que siempre tendrá el respaldo de su papi? Claro, mientras ella no elija a cualquier personilla fuchi por ahí como novio. ¿A ti te gusta la pareja que hacen Aislinn y Jess The Rocks? ¿Crees que ellos deberían de andar sin miedo a lo que diga Eugenio Derbez? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.